No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go My heart is untamed cause I love you so All I need is a night with you Oh baby don't go, I'm in love with you No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go My heart is untamed cause I love you My heart is untamed cause I love you so All I need is a night with you Oh baby don't go, I'm in love with you No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí, no me digas esto a mí, hay sentir, sentir tu voz, hay sentir, sentir tu voz. No me digas esto a mí, no me digas esto a mí, hay sentir, sentir tu voz, hay sentir, sentir tu voz. Yo quiero un momento contigo, yo quiero, yo quiero un momento contigo, yo quiero, yo quiero. Un momento contigo, yo quiero, yo quiero Un momento contigo, 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 yo quiero